¿Quiénes festejaban? ¿Quiénes brindaban? ¿Quiénes vitoriaban a los promotores de esta campaña miserable? ¿No? Los que dicen ser periodistas y en el fondo son claramente peones de estos sectores que lo que quieren es la impunidad y el no control y manejar el país a su antón. ¿No? Que sacaron y publicaron que Borritía estaba investigado por disposición expresa de la Fiscalía Suprema. Pues bueno, y por eso el periodismo independiente es fundamental. Que se mantenga, que exista, que se robustezca y se fortalezca. Y de los reporteros inmediatamente desmintió esta nueva versión salvaje de una campaña más contra Gustavo Borritía. Y así lo publicó a través de sus redes sociales. Es completamente falso que el Fiscal Supremo, así es Chinchay, haya iniciado una investigación preliminar contra Gustavo Borritía, director de IEA Reporteros.